¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El descenso de la sonda Perseverance, Perseverancia, en la superficie de Marte transcurrió como se esperaba. La tecnología que se utilizó para hacer llegar esta nave de un poco más de una tonelada a la superficie de Marte ya se había ensayado en la sonda anterior, el Curiosity, un poquito más pequeña. Lo novedoso de la primera etapa de la misión de Perseverancia es el uso de técnicas avanzadas, de técnicas inteligentes que permitieron conseguir que la nave automática llegara con gran precisión a un punto selecto de la superficie. Hasta hace poco, todas las ondas automáticas que han descendido en Marte lo han hecho de una manera aproximada. Usted cuando planea una misión a la superficie de un planeta, pues primero, de ser posible, toma fotografías con otras ondas automáticas más sencillas y con base en eso usted selecciona algún punto que sea especialmente interesante y lanza su nave y la hace descender más o menos en esa zona. El problema es que las naves que se mueven en la superficie marciana, que han sido pocas, el Sojourner, una máquina del tamaño de una caja de zapatos, el Spirit y Opportunity, Espíritu y Oportunidad, estas ondas un poco más grandes, más o menos del tamaño de un escritorio, y luego el Curiosity, el Curiosidad, son los únicos robots que han caminado en la superficie de Marte, bueno, y ahora está desde luego la nueva nave, se mueven tan lento que a veces podían pasar hasta cinco años para que la nave llegara del punto en donde descendió al punto en donde se le quería hacer descender. La tecnología que se utilizó en esta ocasión involucra, entre otras cosas, la realización de un mapa muy preciso de la superficie de Marte, algo que se viene haciendo desde hace ya más de una década, con la ayuda de varias naves automáticas que giran alrededor de Marte. Algunas de estas naves tienen cámaras que serían capaces de detectar a una persona caminando en la superficie marciana, imágenes de ultra alta resolución. Bueno, hace usted un mapa ultradetallado de la superficie de Marte que incluya las tres dimensiones. Usted conoce la altura y la profundidad de cada montaña y cada valle respectivamente. Con base en ese modelo de cómputo, usted le pone a su nave espacial detectores que permitan comparar las imágenes que ve una cámara que va en la nave de descenso con el mapa fotográfico electrónico de ultradetallado que generó usted con otras naves espaciales. Y usted empieza a decir, a ver, mira, esta... Bueno, la computadora de a bordo de la nave dice, a ver, mira, esta montañita de aquí debe ser esta que estoy viendo aquí. Eso significa que no estoy descendiendo en donde yo quiero descender, sino un poquito a la izquierda. Pues entonces empiezo a jalar las cuerdas del paracaídas para ir reorientando el descenso en la dirección que yo quiero. Este tipo de técnicas en las que usted compara un mapa tridimensional ultradetallado contra lo que está observando de manera automática una nave momento a momento se viene usando desde hace cuando menos veinte, casi medio siglo. Solo que se utilizaba de manera prácticamente exclusiva en el ambiente militar. Hay una tecnología que se llama Tercom, T-E-R-C-O-M, búsquenla en internet. Los famosos misiles crucero de los Estados Unidos, los Tomahawk, por ejemplo, son aviones cohete muy parecidos a los que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial, las B-1. Solo que las B-1 eran naves tontas. Usted arrancaba el motor, aventaba la nave, la hacía volar en una cierta dirección y un sistema de relojería apagaba el motor cuando había pasado una X cantidad de tiempo. Si usted calibraba bien el reloj, la bomba acababa cayendo en la ciudad de Londres, por ejemplo. Los sistemas modernos, bueno, modernos que tienen casi medio siglo, de los misiles Tomahawk, incluyen un radar que genera imágenes de radar de ultra alta calidad del terreno sobre el que vuela el arma. Y el arma también tiene un mapa electrónico en su memoria de la región por la cual va a volar. Un mapa que se ha hecho con satélites y otros medios. Y lo que va haciendo el sistema electrónico del misil es comparar el mapa electrónico que tiene en su cabeza y la trayectoria que se le programó con lo que está observando con su sistema de radar. Si encuentra que el patrón de montaña sobre el que debería volar está desviado un poquito a la derecha, pues el sistema de guiado del misil le hace cambiar de trayectoria. Este sistema es tan preciso que usted puede hacer que una de estas armas detone encima de una caseta en particular. Si usted detecta que debajo de una caseta hay un sistema de control de radar de la defensa del enemigo, usted puede destruir esa caseta nada más. Claro está, si usted le puso una cabecita explosiva normal a su Tomahawk, porque puede quitársele y poner una cabeza nuclear W-80, W-88, que abre un agujero muy grande en el suelo. Es el primer, hasta donde yo sé, es el primer uso civil de una tecnología comparable militar. A lo mejor usted conoce otro ejemplo. Pero lo que hace esencialmente durante el descenso, lo que hizo esencialmente durante el descenso esta nave fue hacer una comparación entre la memoria electrónica que tiene una descripción detallada de la superficie de la zona en la que se quiere descender con las imágenes de una cámara, en este caso una cámara de video. Hay muchos otros detalles adicionales de esta sonda automática que no son inmediatamente obvios, pero que son muy llamativos. Esta tecnología que le acabo de describir permitió hacer descender la nave casi exactamente en el punto que se buscaba. Y esto va a ahorrar mucho tiempo a los investigadores que quieren llegar a ciertas regiones de este cráter para poder hacer estudios específicos sobre la presencia de agua muy antigua en este cráter y la posible presencia antigua de vida. ¿Y quién quita en una de esas hasta de vida en la actualidad? Aunque realmente nadie apuesta por eso. Lo más probable es que si existe vida en Marte esta se encuentra enterrada a gran profundidad debajo del suelo, pero quién sabe. La vida nos da sorpresas. Dice una canción por ahí y es una canción que seguramente debe ser o debería ser muy popular entre biólogos y exploradores del espacio. Bueno, el caso es que este proyecto, el proyecto de la sonda Curiosity, está apoyado por una nube de otros proyectos tanto de los Estados Unidos como de otros países. Por ejemplo, tiene tiempo que se sabe de la presencia de agua en Marte por varios caminos diferentes. Por ejemplo, una de las sondas que descendió en la superficie de Marte pero que no llevaba motores para moverse, la sonda de descenso fija, la sonda Fénix, a la hora de rascar la superficie del suelo, es una nave fija que tenía un bracito robot que tomaba muestras del suelo, algo que ya habían hecho los norteamericanos una década antes de Fénix con las naves Vikingo, bueno, dos décadas antes con las naves Vikingo, a la hora de escarbar el suelo aparecieron unas manchas blancas y esas manchas blancas comenzaron a derretirse al recibir los rayos del sol. Al estudiar con más detalle esas manchas blancas que se veían al escarbar el suelo se encontró que era hielo, era hielo de agua. La sonda Fénix descendió muy cerca del polo norte marciano. Allí es más fácil encontrar todavía agua cerca de la superficie. El asunto es que desde el descubrimiento de agua debajo del suelo en Marte la comunidad internacional ha desarrollado un interés muy intenso por este tema porque resulta que como consecuencia de ese conocimiento se han podido mejorar los planes para la colonización de Marte. Esa es la intención, ya no es una cosita escondida debajo de la mesa. Tiene tiempo que se habla explícitamente de ir a Marte a poner gente allí que se quede allí. El que quiera, desde luego. No van a forzar a nadie. Me imagino que no. Ya ve cómo se colonizó Australia. Allí si la colonización fue a fuerzas no creo que vaya a ser el caso. Esperemos ser más civilizados ahora. El caso es que existen gracias a las observaciones de sondas automáticas tanto orbitales como en la superficie marciana más modernas que la nave Fénix evidencia de la existencia de agua debajo del suelo marciano. Parece que hay una cubierta de permafrost global. Eso es lo que sospechan varios astrogeólogos. El permafrost es un trozo de terreno que puede estar debajo de la superficie. Normalmente está debajo de la superficie aquí en la Tierra, por ejemplo, que está permanentemente congelado. Es una mezcla es lodo congelado, es una mezcla de tierra con agua. Se cree que hay un permafrost en todo Marte que podría tener una profundidad en algunos lugares de 200 metros y en otros lugares menor. Se han hecho mapas parciales de la distribución de agua en Marte. Estos mapas pretenden predecir cuál sería la profundidad del permafrost en distintos lugares de Marte. Uno de los objetivos fundamentales de esta misión es la de tratar de darle una cierta validez a estos mapas. Debajo del cráter Gécero, que es en donde descendió la sonda Perseverancia, debe existir un permafrost si la teoría de estos investigadores es correcta. El perforar hasta ese permafrost es absolutamente imposible para esta sonda, pero si al perforar una cierta cantidad de centímetros en el suelo encuentra una cierta concentración de agua, se puede comparar esa concentración de agua con la predicha por la teoría. Si usted tiene una masa de permafrost a 100 metros debajo del suelo, arriba de ese permafrost a menor profundidad, usted debería encontrar una concentración cada vez menor de agua. La concentración mayor está en el permafrost. usted puede hacer una gráfica que representa la forma en la que disminuye la concentración de agua entre el permafrost a 100 metros de profundidad y la superficie. Si usted rasca un poquito la superficie y encuentra agua en la concentración predicha por ese modelo matemático, usted puede empezar a confiar en el mapa del permafrost marciano. ha sido publicado ya un mapa tentativo de la distribución de agua en Marte basándose en la información generada por varias ondas automáticas. Parece que hay muchísima agua en Marte. Digo, en relación a lo que se creía que debería existir. Es muy poca en relación a la que existe en la Tierra, pero suficiente para sostener a una colonia muy grande por tiempo indefinido, sobre todo si esa colonia desarrolla técnicas avanzadas de reciclado de agua, y técnicas avanzadas de proceso molecular. Usted llega a la superficie marciana, establece las primeras colonias, utiliza el agua que encuentra debajo de la superficie, pero más adelante, con tecnología avanzada, usted podría sintetizar su propia agua a partir de hidrógeno y oxígeno en la corteza marciana. En principio esto es posible. Actualmente no vale la pena hacerlo porque el costo energético es muy grande, pero gracias al desarrollo de un nuevo entendimiento de cómo funcionan los átomos y al desarrollo de nueva tecnología se podría hacer posible la síntesis de nueva agua en Marte. Entonces estos yacimientos naturales de agua servirían principalmente para disparar el proceso de colonización. Pero una vez que este proceso esté ya bien establecido, las colonias en principio podrían fabricar su propia agua sin tener que rascar a gran profundidad para obtener la de Marte. Es muy importante por lo tanto para las primeras etapas de la colonización marciana confirmar si lo que el proyecto SWIM está ofreciéndole a la comunidad. Este proyecto se llama así por sus siglas en inglés Subsurface Water Ice Mapping es decir generación de mapas no me gusta la palabra mapeo no existe hasta donde yo sé en nuestro idioma pero generación de mapas de hielo de agua subsuperficial es decir subterráneo. Este proyecto ya está en marcha basándose en la información generada por docenas de sondas automáticas de distintos países que han entrado en órbita marciana y por la información generada por las sondas que han caminado en la superficie ha generado un mapa tentativo de la distribución de agua en Marte. Este mapa lo puede usted encontrar en internet. El documento original fue publicado en la revista Nature Astronomy la revista de astronomía de editorial Nature ahora está por todos lados el mapa y si se logra confirmar que este mapa es razonablemente cierto entonces es probable que resulte más fácil colonizar Marte que la luna. El descubrimiento de grandes cantidades de agua en Marte podría acelerar en mucho el proceso de colonización del sistema solar porque esa agua no solamente permitiría establecer una colonia grande con rapidez sino que del agua sobrante de esa colonia se podrían establecer nuevos proyectos de colonización. Recuerde finalmente que el colonizar Marte con rapidez parece que va a ser factible si el Starship la nave estelar de la empresa SpaceX llega a funcionar. ya se han probado dos prototipos que se han estrellado en la plataforma eso no tiene preocupado a nadie mucho menos al dueño de la empresa Elon Musk si viera cuántos intentos por construir sus primeros cohetes resultaron en fallo simplemente busque en YouTube todos los fallos que tuvo inicialmente la empresa SpaceX para desarrollar sus primeros cohetes y ahora funcionan de maravilla. Además busque cuántos cohetes de la NASA explotaban en la plataforma o poco después de despegar durante los primeros años del proyecto espacial. Si se llega a desarrollar este sistema el sistema Starship la colonización del sistema solar va a ser tan rápida que nos va a dejar mareados. Una sola de esas naves de tamaño completo los prototipos que se están probando son más pequeños una sola de esas naves de tamaño completo podría llevar a más de entre 100 y 400 personas de un solo golpe al planeta Marte. El costo de viaje a Marte sería sí, claro, 50 mil dólares más o menos es la estimación que hace Elon Musk. Mucho dinero para usted para mí pero es un dinero que podría ser pagado con facilidad por empresas privadas y por gobiernos para enviar gente a ese planeta. De pronto los problemas la mayoría de los problemas tecnológicos y económicos de la colonización del sistema solar se resuelven con un solo sistema. Hace no mucho tiempo publicamos en nuestras redes sociales una liga a una charla que Elon Musk ha dado en varias ocasiones en distintos lugares del mundo. Una charla en la que describe el sistema Starship. Busque en nuestras redes sociales por ejemplo en Twitter o en Facebook la publicación en donde aparece esa liga y vuelva al echar un vistazo porque la publicación de este mapa de distribución de agua en Marte cuyas bondades van a ser parcialmente verificadas por la sonda Perseverancia podría servir de base para acelerar el proyecto de colonización del sistema solar. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique-Ganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem Gracias